Con mucho gusto organizado la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y con la grata presencia pues en distintas latitudes, bueno, es un encuentro como muy a tono con los tiempos, ¿verdad?, multilocalizado para trabajar el tema de psicoanálisis y creación. Y tenemos pues la muy muy grata presencia de dos psicoanalistas venezolanas de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, la doctora Alicia Laisi y la doctora Zodeli Páez y un pues invitado de lujo que es el doctor Rubén Zuckerberg, ¿no? Zuckerberg, este Zuckerfeld, quien pues es altamente conocido y muy productivo con amplia literatura argentino y quien también va a estar entonces hoy con nosotros compartiendo ideas sobre tan interesantes temas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este vamos a vamos a dar inicio, ¿verdad? Al al programa. Tenemos tres exposiciones y la primera de ellas es la exposición de la doctora Alicia Laisi. Podemos colocar la imagen. Chris, por favor. No sé si colocamos la imagen del este de la ficha. La doctora Alicia Laisi de Luz Garsten, es psicóloga clínica, psicoterapeuta, psicoanalista, miembro titular didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, IPA y FEPAL, miembro invitado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y del Centro Valenciano de Psicoanálisis. Cargos directivos diversos en la sociedad, ella es presidente de la sociedad, exdirectora del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis del ILAP, representante latinoamericana en el board de la IPA desde el 2009-2013, con práctica psicoanalítica y psicoterapéutica con adultos, pareja y grupos, amplios grupos de estudios de larga y dilatada trayectoria, el que desarrolla actualmente psicoanálisis de cara a lo social, publicaciones en distintas revistas psicoanalíticas, verdad, en Abdeva, Lúdica, APG, Caliban, coautora en tres libros, La infancia del psicoanalista, The Impossible Vient of the Mother, in Motherhood, y Response to the Role of Interpretation in the Assessment Phase of Couple Psychoanalysis, ¿no? Entonces, bueno, me perdonan el mal inglés, reside en Valencia, España. Alicia, te damos la bienvenida desde Valencia, estamos hoy entre España, Argentina, la Florida, Estados Unidos, Caracas y distintos lugares. Así que, bueno, adelante y bienvenida, Alicia. Ok. Bueno, dado el tiempo estrecho que tenemos, voy a leer mis ideas que he compilado para hoy. La diversidad desde la que se muestra el sujeto invita a pensar la creatividad más allá de la consideración de dones o talentos particulares. Me detengo en el proceso creativo común a los sujetos, más o menos comprometido por el devenir de la existencia que incide en subjetividades únicas. Discurrir acerca de la creatividad y el acto creativo refiere a un ámbito que no es propio, el mundo psíquico y sus personeros, la representación y la simbolización. Dicho en forma sencilla, las vías por las que transcurre el registro de los psíquicos, para situar en los tránsitos que cada sujeto encara, desde el niño con su juego, a los diseños propios con los que cada quien arma sus rutas vitales, hasta llegar a lo que puede ser más específico a la tarea que cada quien emprende. Existen múltiples propuestas para entender el proceso creativo. Paul Israel distingue la creatividad con C mayúscula de otras formas de expresión, subrayando que son variables que dependen del funcionamiento psíquico que les da forma. Tiene que ver con las fuerzas que son fuente y motor, movimiento pulsional que pulsa al tiempo que asoma el deseo, desviado de su fuente de satisfacción original, siempre sostenido por la pulsión. El acto creador está a menudo acompañado por angustias y conflictos psíquicos, eso que asoma desde el yo ideal, más desnudamente narcisista, o desde el ideal del yo, vía de recuperación del narcisismo perdido, del cumplimiento de lo que se espera de él, satisfaciendo el pedido de otro, o tramitando su propio deseo. La pequeña emperatriz, su majestad el yo, o el rey de la casa, son expresiones que recogen aquel escenario otrora protagónico. A propósito de la visita a Caracas de Joyce McDougall en el año 1999, tuve la oportunidad, entre otros, de comentar una de sus ponencias. Me sorprendía su libertad para encarar el trabajo analítico. Sus intervenciones en la clínica eran frescas, pero profundas, sin ese sesgo algo cargado que asomaba el llamado análisis clásico. Encaraba temas desde un pensamiento propio, también en propuestas ciertamente novedosas, enmarcadas en títulos sugerentes como alegato por una cierta normalidad o las neosexualidades. Teorizaciones originales que ponen sobre la mesa la procura libidinal que comporta un trabajo creativo en tanto inédito de cara al caso por caso. Sus palabras lo testimonian. Cada hombre en su complejidad psíquica es una obra maestra. Cada análisis es una odisea. Para esta autora, la creatividad emere del cuerpo erógeno, de su representación y de la manera en que el funcionamiento somático se ha instalado en la infancia. Es un elemento esencial del creador en tanto procura ejercer poder que supone violencia sobre el mundo exterior, imponiendo sus pesadillas, sus imágenes o sus pensamientos. La creatividad se apropia del sujeto en la posibilidad de imaginar o inventar también desde lo que ese otro de los inicios de la vida referente, anticipador aporta, haciendo un lugar a figurar en la mente la representación psíquica y también lo que será la simbolización. Recomo ahora la línea winnicotiana, destacando lo que el autor da en llamar el vivir creativo, que si bien es una tendencia potencial en todo ser humano, no deja de tropezar por los déficits o la conflictiva diversa por la que transita todo sujeto. Señala winnicot que para ser creativo una persona tiene que existir y sentir que existe, y la existencia no puede ser dada sino en una experiencia. Refiere a vivir la propia vida, conservando algo también de uno mismo, con frecuencia ajeno para el sujeto. En el proceso de despliegue lúdico que realiza el niño, la capacidad de simbolizar y de representar en su mente dará lugar a la creación de escenas que muestran una vía para la satisfacción de deseos inconscientes por demás. Es una de las rutas centrales que arranca de los orígenes del funcionamiento psíquico. Viene el caso de tenernos en la sublimación de víos que el sujeto toma desde el movimiento pulsional para transformarlos en actividades artísticas o intelectuales que comportan creatividad. Según Laplanche-Pontaliz, refiere a un proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Es una conceptualización que no deja de tener su complejidad en tanto los procesos creativos, si bien suponen un destino más logrado de algunas apuestas libidinales, no necesariamente cursarían aparte del conflicto. Tampoco el talento o las dotes extraordinarias que algunos sujetos exhiben, los exhiben de problemáticas de diverso talante. El talento como tal está ahí. Lo que puede es o estar inhibido, atascada su expresión, o por el contrario, cursar con un torrente de pulsiones indetenibles que si bien interviene en la producción artística de manera lograda, afecta otras vertientes del sujeto en cuestión. Ello advertiría que ni el fin social ni el desvío pulsional estarían operando. La sublimación como puesta en escena de la pulsión abreva en fuentes narcisistas y edípicas en tanto la sexualidad se mueve en ambos escenarios. No solo la neurosis queda intervenida por la conflictiva, trabando la puesta en escena de la sublimación. También la demanda de satisfacciones narcisistas exacerbadas pondría en dificultades las vías sublimatorias que emprende el sujeto en la pretensión de querer borrar la falta. El otro lo es solo en apariencia, porque lo que se espera es una suerte de restauración especular que traiga de vuelta las demandas que obturen todo rastro de aquella falta. Ser artista no exime la patología y la patología no necesariamente impide la creación. Polo, Picasso, Virginia Woolf, Hemingway, para citar unos pocos. La lista tanto más larga no deja de poner el tema sobre el tapete. Nunca olvido aquella película protagonizada por Nick Knoll, Apuntes al natural, una de las tres historias de Nueva York en la que encarna un pintor adulto que ante un próximo vernizaje y una nueva muestra de su obra moviliza angustias en relación a las dudas del valor de su creación que buscaba atenuar aferrándose a la sexualidad con su joven pareja y al reaseguramiento sostenido del galerista responsable de su exposición. La movilización de sus dificultades narcisistas saltaba. ¿Cómo interviene el deseo en el proceso creativo? ¿En qué punto se encuentra en el deseo y la creatividad? La capacidad de simbolizar que tiene el pequeño ser, primero de manera incipiente, está en estrecha relación con el encuentro con el deseo y la falta subsecuente, es decir, con la experiencia displacentera y la procura de placer. Y es en este contexto de displacer que la capacidad simbólica ejerce su función principal, procurando restaurar creativamente aquella vivencia de placer. Subrayo que lo que supone asumir que el objeto otro no está bajo su control omnipotente, pulsará para crear una suerte de transacción. Desde allí procesará que su deseo está y no está a su alcance para finalmente asumir lo que no tiene, la dimensión encarnada de la falta, pasaje doliente ineludible para acceder a la construcción simbólica, suerte de atajo inédito de recuperación de lo perdido. En tanto falta, motor del deseo que busca sin cesar, la creatividad comportaría dos caras, lo perdido doliente y el hallazgo desde la propia pérdida, representación de por medio. Entre tejido que dejen claro que la experiencia de la falta que marca el sujeto desde su inicio no lo es todo y que se renueve no lo tiene todo, son dos enclaves de lo que conocemos como el límite de la castración, derroteros por los que se busca restaurar y ahí aún construir la fantasía de tenencia toda. Tiene también en común con el deseo que la creatividad en pensamiento o en acto se sostiene en esa búsqueda de una ilusión de completud. Al caer la ilusión se renueva la apuesta creativa sin desconocer que pudiera quedar atascada en los movimientos defensivos de los que se vale el sujeto en el camino empinado que transita. Si bien la actividad creadora está comprometida en ensamblaje disociado y o deficitado no deja de alcanzar el suceder neurótico y hasta entrometerse lo que Freud dio en llamar las miserias de la vida cotidiana. Doy cuenta de ello con una anécdota que tuvo un desenlace de apertura. Un joven colega procurando la condición de miembro titular escogió presentar un trabajo con sólido recorrido teórico y abundantes referencias bibliográficas. Faltaba su propia aproximación clínica y alguna elaboración de sus ideas que daba en evidencia que el ejercicio creativo sesgado al reproducir los aportes clásicos que marcaron su formación frenaba al modo de obstáculo su propio visual. Escribir supone recogerse en uno mismo acompasar el silencio del pensar dudar o aún aventurar apunta a descubrirse en pasajes en los que se logra armar desde una narrativa más propia y aproximarse a otros más despojados de valoraciones y exigencias. Desde mi óptica esto comporta que cada sujeto se muestre más allá de los nudos identificatorios obturadores en su doble vertiente super yo ideal del yo no siempre fácilmente separable. Otra viñeta asoma el tratamiento que emprendí con un artista del campo de la música receloso de que un trabajo de corte analítico afectara su producción musical recelo este no poco frecuente. Su pedido de ayuda se sostenía en la relación conflictiva con su pareja también artista en tanto se planteaba el espacio para el amor y el espacio para la creación como temas vigentes que comprometían a cada uno de manera diversa. Asumir lo creativo terminaba por interferir en la relación en tanto comportaba puestas diferentes. A ella sí que le afectaba el lugar ideal que su pareja ocupaba y que él asumía pero que ella no alcanzaba. Su valoración narcisista estaba en juego. A él le ocupaba el dilema de para quién creaba si para sí o para otro discurría más entorno a su transcurrir existencial. La presencia de la actividad creadora sea síntoma en cada uno de manera diferente pero terminaba por alcanzarlos a ambos. La excepción presente en cada uno puede apuntar a la coexistencia de representaciones en naturaleza diferentes sin que existan vías de comunicación entre sí. Ahondar en los derrateros de la simbolización nos convoca. Se trata de un epicentro de la actividad psíquica de cada sujeto desde los senderos primeros y de ese mundo de representaciones psíquicas que se suceden sin parar. La planche destaca la importancia del otro para promover la transformación de los montajes sensoriomotrices del infán propios del ámbito biológico a las representaciones y afectos que caracterizan al psiqui. Este encuentro primordial será fundamental para favorecer o no las transformaciones que están en la base del trabajo de simbolización. Cursa con imágenes, palabras, fantasías o sueños diurnos. Es también una vía de expresión que muestra y vela al mismo tiempo el mundo inconsciente que atraviesa al sujeto. Una vía resvia que interviene sin parar. Ese otro decir, historias cifradas, hilvanas y narrativas construidas y por construir. pareciera que nada escapa de las vías de simbolización a veces más accesibles cuando en la clínica psicoanalítica hablamos con adultos y tenemos en común códigos verbales más próximos que en el suceder del mundo infantil con sus modos de expresión particulares. La simbolización también tomará otras vías menos logradas. Puede cursar con código cifrado al no quedar recogida en una puesta en sentido deslizando sin parar visible en alguna forma de funcionamiento psicótico o fracasa la representación atascada en la cosa a representar lo que definió Jana Siga como ecuación simbólica y aún más está ausente en ensamblajes psicopatológicos que requieren intervenciones que arrimen rutas posibles para que ella tenga lugar. En palabras de Susana García a veces se necesita de la presencia del otro que establezca un puente para que pueda ser ligado a la palabra para que se atisbe un sentido. Es en este contexto de displacer que la capacidad simbólica ejerce su función principal procurando restaurar creativamente la vivencia de placer cometido que comporta la función terapéutica liberar y aún crear el símbolo atascado o ausente. No todos los sujetos eligen un camino creativo sobre todo porque no saben hacerlo. Su propio vivir está compasado de cotidianidades faltos de palabras de juego de ilusión incluso de fantaseo aferrados a una realidad concreta pobre de estímulo pobre de aportes liminales y narcisísticos pobre en deseo comprometiendo la estima de sí mismo o la erotización. La simbolización es la clave que permite el acceso a la palabra capacidad nominativa que nombra lo ausente y que asoma la creatividad. También está el otro como el semejante que marca con su amor y con su odio inconsciente el cuerpo del infance favoreciendo dificultando la constitución de la falta que permita la sustitución simbolizante. Ellos se recreen el espacio clínico con la presencia y el sostén del otro analista que hará lugar para tolerar el límite al tiempo que representar la pérdida. El oficio del analista convoca una presencia creativa que no desvice esa necesaria neutralidad que colorea nuestro oficio. Una cosa es dirigir la cura desde la perspectiva de la subjetividad del analista. Otra, procurar no solo que el sujeto acceda a la suya, también lo que la relación del par en la clínica del caso por caso invita a eso inédito que trae lo novedoso. abriendo nuevos caminos para lo que el paciente pretende. El amplio espectro que abre la creatividad como algo que compete a los sujetos humanos alcanza la praxis de nuestro oficio en tanto nos interroga qué injerencia podemos tener para incidir o no en la activación de las posibilidades creativas del sujeto. Viene a consideración un asunto ciertamente actual. La intervención del analista y lo que entiendo como la necesaria creatividad en el acompasamiento de procesos terapéuticos diversos en tanto convoca el caso por caso. Son referentes centrales la escucha enmarcada en la atención flotante, la procura de una atmósfera de neutralidad y abstinencia, la evitación de diálogos tira y dame para procurar el discurso libre del paciente y evitar opiniones o direcciones que entropezcan el esperado acceso al decir inconsciente, ignorado por el paciente y necesario para la producción de una nueva historia más cerca de sus propias escogencias e identificaciones. Es indiscutible que el método freudiano ha vivido los grandes cambios históricos y culturales que ha comportado el paso del tiempo. El sujeto humano es diferente también en su entorno. Ya no vemos únicamente a pacientes neuróticos. Accedemos a modos narcisistas e insertos en diferentes organizaciones psíquicas, estructuras deficitadas con patologías psicóticas, psicosomáticas, expresiones diversas en la sexualidad, cambios sociales significativos en todos los órdenes que comprometen al sujeto y como decimos hace mucho que nos conminan a salir del diván, metáfora que termina por hacerse literal. El trabajo con el paciente implica entrar en su mundo fantasmático y desde ahí vislumbrar esos puentes creativos de los que se desliza para dar cuenta de sus registros, de la manera de atender vínculos, de saborear placeres y descargar penas. Tiene mucho que ofrecer la vía creativa. En el escenario clínico que nos compete desde los lineamientos que definen las prácticas psicoanalíticas o los referentes teóricos que la sustentan, el pensar creativo emerge como una vía inédita desde la cual articulamos las ideas, llegando con más o menos fortuna a desmontar nuevas vías de reflexión tanto como de apertura en el diálogo que llevamos dentro del marco analítico. Proponemos al paciente la asociación libre, método de la aproximación psicoanalítica para dar cuenta de ese inconsciente que habita su discurso y acceder de manera más expedita a lo que le es ajeno por las diversas barreras defensivas erigidas en su tránsito vital. La puesta en palabras es un lugar a una nueva manera de decir al tiempo que mostrar lo que comporta el mundo interno aflojando trabas que conducen a una nueva ocurrencia, abriendo escenarios que no solo convocan una nueva narrativa, acceden también a otras maneras de pensarse, de pensar al otro, de pensar sus vínculos fuera de la repetición y la mismidad que queda tomada por un pulsional más letal en tanto compulsiva y sin salida. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos a, tenemos hoy un programa digamos con la modalidad de hacer las tres presentaciones y luego abrir la discusión con el público asistente. Entonces vamos a pasar ahora a la segunda presentación la mente del creador a cargo de la doctora Sodeli Páez Sodeli es psicólogo clínica, psicoanalista y miembro titular y en función didáctica en nuestra sociedad psicoanalítica de Caracas y miembro enlace de COAP antefepal muy presente activa y en este momento reside pues en Florida Estados Unidos entonces bueno vamos a darle la bienvenida a Sodeli adelante Sodeli gracias Gerardo bueno yo muy contenta primero agradecida como siempre este de la sociedad por permitirnos compartir ideas y un orgullo para mí además de estar con colegas tan admirados y queridos como son Rubén y Alicia este gracias Rubén por aceptar la invitación de participar es coap ante la IPA no antefepal pero bueno vale la aclaratoria este mi acercamiento al tema de la creación artística en particular es desde mi lugar de aficionado yo quiero a partir de allí este entonces compartir estas breves líneas que de un artículo que fue publicado en la revista OutArt este sobre la mente del creador que es una gran temeridad y una gran osadía pretender digamos como que abarcar un poco o penetrar en lo que serían los procesos creativos de la mente del creador pero este desde esta timidez que entonces y de aficionada es que voy a a plantear mis ideas que coinciden en algún punto con lo que ha traído Alicia que me pareció muy interesante también pero bueno este yo creo que salir de las convenciones y de construir las certezas preconcebidas introduce al artista en el campo de lo de lo indefinido e inexistente y ahí es donde reside el peligro es una entrada desprovista de armaduras lo cual me resulta sumamente atractivo es también partiendo de la incertidumbre entonces que compartiré con todos las interrogantes que desde siempre me han animado ¿qué consideramos arte? ¿qué crea el artista? ¿qué lo impulsa a crear? ¿qué se juega en su acto creador y a qué juega al mismo? ¿qué quiere comunicar el artista? ¿qué expresa y qué vela con su objeto? Freud en 1907 en el creador literario y de fantaseo se preguntaba sobre aquello que podía ser causa de inspiración para el creador y sobre la fuente de la cual éste extraería sus fuerzas y contenidos encontró como ya lo trajo Alicia en el juego infantil su respuesta para el fundador creador Freud del psicoanálisis quien sostuvo una relación ambivalente tanto con el arte como con la filosofía el artista se comporta como un niño que juega a crear su propio mundo de fantasías más tarde en el malestar de la cultura afirmó la débil narcosis que el arte nos causa no puede producir más que una sustracción pasajera de los apremios de la vida no es lo bastante intensa para hacer olvidar una miseria objetiva real acerto bastante desalentador quizá debido a una expectativa y exigencia de funcionalidad al arte imposible de satisfacer el misterio que la creación artística entraña ha provocado en los psicoanalistas desde siempre una enorme curiosidad cuando se consuman el hecho artístico y su objeto en ese acto metafórico y tal vez metonímico que es el arte se nos revela una cosa que en realidad es otra y que proviene de otra parte maravilla de la creación como invención en esa híbrida construcción de algo nuevo y a la vez metafórico se erige el milagro inefable e indefinible del acto creador aunque Steiner George Steiner sostiene o cuestiona el punto del original al poner en duda el concepto del punto cero y la preexistencia de la nada en la creación definirlo es imposible porque la definición es una operación antitética del campo metafórico que nos impediría obtener placer ya al intentarlo para Stephen Zweig el milagro se produce cuando una obra se convierte en algo único entre cientos de miles en una conferencia sobre el tema realizada en Buenos Aires en 1940 el escritor austríaco sostuvo de todos los misterios del universo ninguno es más profundo que el de la creación nuestro espíritu humano es capaz de comprender cualquier transformación de la materia pero cada vez que surge algo que antes no había existido nos vence la sensación de que ha acontecido algo sobrenatural de que ha estado obrando una fuerza sobrehumana existe incluso si lo consideramos detenidamente como un resto lúdico una búsqueda de exactitud y perfección en la creación un rigor un siglo antes de Zweig en su ensayo de philosophy of composition Edgar Allan Poe lamentando la falta de relatos sobre los diferentes procesos creativos por parte de los autores propuso un método que debía seguir todo escritor que desear escribir bien en contraste con la creación espontánea que otros preconizaban decía he pensado muchas veces cuán interesante habría de ser un artículo de revista en que un autor quisiera o mejor dicho pudiera detallar paso a paso el proceso por el cual una de sus composiciones llegó a completarse me es imposible decir por qué no se ha escrito nunca un artículo semejante prefieren dar a entender que componen bajo una especie de espléndido frenesí en el campo de la música encontramos otros casos y muchos ejemplos de artistas notables muy antagónicos en sus procedimientos Mozart juega con su arte y suelta con frescura y agilidad las notas de sus composiciones mientras que es conocido el sufrimiento y la lucha de Beethoven al crear no obstante la obra de uno y del otro produce la misma perfección y nos brinda la misma dicha al escucharla es decir no hay tal cosa como un método único la creación es intransferible inasible y no obedece a fórmulas tampoco es el producto de una evacuación catártica como lo suponía la hipótesis aristotélica Brancusi en 1926 la relacionaba como un acto con un acto demiúrgico omnipotente pero cercano al mismo tiempo a un sufrimiento masoquista afirmó crea como un dios ordena como un rey trabaja como un esclavo de manera que si hay en la creación algo de proceso primario este es rápidamente sustituido o al menos interceptado por el proceso secundario con el que el artista de manera disciplinada estudia corrige y afina las funciones yoicas son absorbidas por el proceso creador y puestas al servicio del acto ni síntoma ni compulsión ni juego ni sueño la creación entraña no obstante un montante de placer indescifrable e inextinguible que compela al artista a seguir creando aunque crear le suponga una exigencia un desgarro y un desprendimiento también inagotables la pulsión puede encontrar una satisfacción inmediata el deseo sabemos es imposible de satisfacer así el artista como sujeto de deseo proyecta y dirige sus actos en pos de crear una síntesis entre sus fantasmas su fantasía y su realidad desde el origen de la civilización el ser humano ha sentido la necesidad de representarse a sí mismo y al mundo que lo rodea con el advenimiento del lenguaje se produce el salto del pensamiento primitivo al simbólico pero es con el lenguaje artístico que el hombre termina de fundar cultura encontrando en dicho lenguaje la vía más idónea y específica para la representación y la simbolización eso sí equiparada al sueño la fantasía y la sublimación los primeros hallazgos de manifestaciones artísticas se remontan a unos 30.000 años aunque se sospecha de su existencia desde hace 70.000 el fenómeno más extenso y conocido es el arte rupestre de la prehistoria pero los primeros indicios de creaciones complejas aparecieron a raíz de la llegada a Europa del Homo sapiens sapiens en el periodo auriñasciense 33.000 años 26.000 años antes de Cristo cuando los humanos se extendieron por Asia Occidental y Europa el arte prehistórico no trata exclusivamente temáticas religiosas ritualísticas o mitológicas los frescos y esculturas encontrados reflejan situaciones que abarcan distintas facetas de la vida social de los humanos incluyendo la glorificación del poder en sociedades cada vez más jerárquicas el arte de toda civilización naciente ha ido de lo sagrado a lo profano podemos conmovernos con las figuras de las grutas de los Koch y con tantas miles de otras obras que no deben nada al azar ni al instinto hay toda una complejización en las artes plásticas y visuales en los pueblos de los pueblos primitivos que está más lejos del realismo que de la abstracción Artur Dantot se pregunta qué es el arte partiendo de la premisa de que el arte no puede entenderse a la manera platónica como imitación ya estos hallazgos protohistóricos dan cuenta de ello pero no sólo que el arte no se reduce a una simple imitación o a una representación en el origen de las más antiguas civilizaciones encontramos junto al signo expresivo como la figurita de Sumer de las cícladas del hombre de León de Alemania el ornamento prestado por el entorno social la evolución y la transformación del estilo y representación estéticas acompañan los momentos sociales históricos en los que el arte se produce pero al mismo tiempo son creadoras en sí mismas de nuevos saberes y discursos gótico renacentista manerista clásico impresionista pop cinético etcétera movimientos vanguardistas que dejaron hace mucho de ser sustantivos para convertirse en adjetivos que circulan con total y absoluta libertad en cualquier ámbito y conversación comillas el arte tiene su concepto en la constelación históricamente cambiante de sus momentos se resiste a la definición su esencia no es deducible de su origen afirmaba Adorno en 1970 así la pregunta ¿qué es arte? carece de utilidad es imposible de responder al ir transformándose empuja su propio concepto hacia nuevos contenidos fotografía cine Freddy May performances street art arte efímero arte digital NFT es un órgano vivo que solo puede interpretarse por su desarrollo no por sus invariantes la luz y la vida exterior de los impresionistas el urinario de Duchamp de cuya autoría incluso se tiene muchas dudas tal y como lo expresaba Estrapaun en uno de sus cantos al parecer fue la baramesa Elsa quien la creó la calavera el tiburón de Hearst las acciones de Boyce o las de Abramovich entre muchas performances inauguradas en los 60 con los happenings y los accionistas vieneses donde el cuerpo pasó a ser el protagonista tanto de creación como de denuncia hay algo político también jugando allí es importante destacar en este punto el uso del cuerpo humano como objeto central del arte occidental fundamentalmente a partir del renacimiento y las vanguardias cuando dejó de ser un objeto de contemplación para hacerlo performático de expresión con ello se inaugura un nuevo tipo de creación artística donde el sujeto es su propio objeto pensemos en Orlán Cindy Sherman Gina Paine la performatividad en el arte a través de sus numerosos exponentes como los ya citados y como grupos como UTAI fluxos etcétera ofrece una representación radical del cuerpo que se hace gestual pincel escena huella que lo somete a transformaciones y lo lleva en ocasiones al límite a extremos los discursos performativos hacen referencia al cuerpo como elemento de protesta política y social un cuerpo que es significante que se revela y deconstruye pero también hay una referencia a la subjetivación o más bien a la construcción y representación del yo encarnado que trasciende toda disquisición dualista mente-cuerpo con respecto con respecto al interés que los psicoanalistas desde siempre hemos sentido por la creación artística pienso que este ha sido impulsado la mayoría de las veces por el anhelo de encontrar en la obra rastros de la personalidad del artista y argumentos teóricos para ampliar el conocimiento y la comprensión de la naturaleza humana humana en general y de los procesos psicopatológicos en particular de tal modo que la aproximación no compartida por mí ha seguido en gran medida la línea de un análisis aplicado que se sirve del resultado final de la obra como si de un sueño o de una asociación libre se tratara libido-narcisística de venida en objetal el arte sería desde mi punto de vista el vehículo mediante el cual el artista logra salir de su ensimismamiento de su tendencia al retraimiento y la soledad pasaje del autorectismo placer de órgano en la elaboración de su obra al encuentro con el objeto en su exhibición comunicación y comunión fusión y discernimiento simbiosis e individuación en y con la obra de arte Narciso encuentra adicto ejes sobre los que se constituye el sujeto más allá de sus posibilidades y vocación todo sujeto artista o no se ofrece y se esconde al mismo tiempo en su acto nos vamos integrando en el vínculo con el otro en los sucesivos intercambios en la alternancia de experiencias de frustración y de gratificación hasta hacernos uno con el devenir del tiempo es esa unicidad la que nos constituye y nos permite hablar en primera persona pero ella no niega ni sustituye al otro ese otro al que siempre nos dirigimos y que no dejamos de buscar en su decir y el arte es una forma de decir el sujeto da cuenta de sus fantasmas y demás configuraciones cíclicas el arte la creación artística es una forma de comunicar una verdad interior que necesita ser dicha y con la que se produce un encuentro que ordena al tiempo que desordena rasga y transgrede impactando a todos los involucrados Joyce McDougall ya citaba por Alicia en unos textos que no habían sido editados sino hasta 2010 el artista y el psicoanalista destacó cuatro factores que subyacen al acto creador la lucha con el medio de expresión elegido la relación con el público imaginario al que mostrará su trabajo el rol de la sexualidad pregenital y genital la síntesis de los deseos bisexuales inconscientes en la psique del artista en otra orilla Walter Benjamin sostenía que ninguna obra de arte trata de atraer la atención del hombre ningún poema está dedicado al lector ningún cuadro quien lo contempla ni sinfonía alguna a quienes la escuchan sin embargo todo acto humano nace del vínculo con otro y guarda para siempre en su seno la relación con él o sobrevivir entonces a la ausencia del otro en tanto remitente y también como destinatario en el espacio transicional winnicotiano mundo interior y mundo exterior coexisten allí cobra vida el juego ese que promueve el acto creador y que como cualquier otro nunca está libre de conflicto hay una violencia implícita y esencial en la creación que fue muy bien comprendida por Melanie Klein al estudiar los vínculos tempranos entre el bebé y la madre pero es innegable el elemento reparatorio o al menos contenedor presente en la creación el arte espacio interno externo entre lo intrapsíquico y lo social es un dispositivo que posibilita reparar lo irreparable obteniendo con ello un modo posible de elaborar el dolor psíquico pensemos en Yayoi Kusama Luis Urjoá Frida Kahlo y tantos otros aunque no sea ello su función ni mucho menos su objetivo principal el maestro venezolano Osvaldo Vigas poco antes de morir dijo que él pintaba para no pensar pero no como evasión sino como elaboración según Adorno Kant fue el primero en reconocer que la conducta estética está libre de deseos inmediatos del mismo modo para Freud las obras de arte son transformaciones sublimación de una libido primariamente insatisfecha en rendimiento socialmente productivo lo que presupone sin cuestionamiento alguno el valor también social del arte no todo en el arte tiene una fuente sexual o libidinal hay un más allá que Freud llamó Pultor y que apunta a la civilización el gran artista chino Ey Weiwei es un claro exponente de un tipo de arte con alto contenido político social y de denuncia ¿para qué sirve el arte? en hombres en tiempos de oscuridad Anna Arendt declaró que aún en los tiempos más oscuros tenemos derecho a esperar cierta iluminación esta puede provenir de los trabajos y vidas de hombres y mujeres realizados bajo cualquier circunstancia y épocas que les toque vivir cuando Adorno descreído y atormentado se preguntó cómo escribir poesía después de Auschwitz pudo encontrar en su propio trabajo y en el de otros la respuesta del mismo modo el escritor húngaro Antal Zerd encontró la muerte en un campo de concentración pero bajo pleno horror pudo escribir en clave de humor una obra que bajo seudónimo tituló el paraíso opuesto la cual está lejos de ser un acto de distracción como si de luz en medio de esa gran oscuridad mencionada por Arendt la humanidad entera se encargó de refutar a Adorno los hombres podemos aniquilarnos entre nosotros el arte es inmortal en este sentido Bartés en la cámara lúcida reivindicó la fotografía como testimonio retroactivo muestra lo que fue tal como fue presenta la escena del no no visto y suple en parte la prueba de realidad no cumplida es prueba de existencia imperecedera como toda expresión artística mirar y ser mirado son dos actos imprescindibles para la constitución del psiquismo humano en el arte las miradas se cruzan pero también hay lenguaje hay texto hay un texto que no necesariamente hay que interpretar el arte está lejos de ser una disciplina hermenéutica para Lacan el arte bordea el vacío central de la cosa y hay una serie de interpretaciones o teorizaciones lacanianas que recoge Recalcati podríamos hablar en función del tiempo creo que recorto acá que son las tres estéticas de las cuales habló Lacan que tienen que ver con el vacío con el encuentro del vacío como bordearlo y la huella que queda como una manera de haiku como un resto que queda en la obra del artista pero bueno para cerrar yo diría que el arte como toda producción humana responde al deseo de ligar y ligarse con el objeto la creación se ordena en las pulsiones su fuente nutricia su fuente con el arte nos mantenemos vivos encontramos sentido crecimiento y evolución muchas gracias gracias Odeli bueno sigamos adelante entonces le damos la bienvenida ¿verdad? a la tercera exposición presentación ¿verdad? que lleva como nombre el desarrollo resiliente sobre creatividad y creación del doctor Rubén Zuckerfeld a quien tenemos pues el cariño de recibir hoy miembro titular de la asociación psicoanalítica argentina miembro fundador y titular en función didáctica de la sociedad argentina de psicoanálisis profesor emérito de la universidad de El Salvador y profesor titular del doctorado en psicología y de la maestría en psicoanálisis Musal APA profesor estable de la maestría de psiconeuro inmunodocrinología de la universidad Favaloro miembro fundador del instituto psicosomático de Buenos Aires autor de varios libros y ganador de los premios IPA la investigación 2004-2009 premio Fepal 2002-2016 premio psicoanálisis y libertad 2016-2022 premio APA por 100 años de la IPA entre sus libros ¿verdad? este muy reconocidos tenemos procesos terciarios de la vulnerabilidad a la resiliencia psicoterapia en la obesidad clínica grupal en obesidad y acto bulímico cuerpo y tercera tópica ¿no? entre otros bueno adelante doctor Zuckerfeld bienvenido bueno buenos días muchas gracias por la invitación de la sociedad de Caracas vía la querida Soleri que estuvo muchos años en Buenos Aires que fue la mejor directora de la revista de psicoanálisis de la sociedad argentina de psicoanálisis bueno mi presentación va a ser con un powerpoint o sea que ahora voy a compartir la pantalla lo único que antes de hacerlo quería quería comentar es que como dice el título desarrollo resiliente voy a ocuparme por el tiempo ¿no? voy a ocuparme brevemente ¿no? voy a hacer toda la historia de las investigaciones que hemos realizado en este tema simplemente voy a insistir en la relación entre ese desarrollo y las temáticas que titulan toda esta reunión ¿no? lo de la creatividad a la generación en sí así que voy a compartir la pantalla entonces ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿aquí como está? sí perfecto bueno cuando se supone que Einstein escribió esto que me parece importante para esta presentación estábamos antes de la de la bomba atómica ¿no? de todas maneras la idea de que en los momentos de crisis solo la imaginación que es más importante que el conocimiento es un tema que va a rondar en lo que voy a presentar quería primero traerles alguna de las enormes definiciones sobre el concepto de resiliencia para remarcar un par de cuestiones que el grupo anglosajón acá estoy citando a Peter Conagy lo define como el proceso o la capacidad para desarrollar una adaptación exitosa en circunstancias asociadas con disfunción psicológica y baja competencia la definición que más ha trascendido en los diferentes ámbitos de la psicología la sociología y hace unos cuantos años ya en el psicoanálisis o por lo menos nosotros hemos tratado de introducirlo es la de T. Grotberg cuando escribe en 2001 que es la capacidad humana de enfrentar sobreponerse y ser fortalecido y transformado por las experiencias de la adversidad el color amarillo de las dos definiciones muestra quiere mostrar una oposición entre estos conceptos el de adaptación exitosa que para el grupo argentino está muy asociada a las ideas de David Lieberman o sea la idea de sobre adaptación diferenciarla radicalmente del concepto de transformación y esto en la línea más de la escuela francesa en particular de uno de los pioneros del concepto y del uso del concepto y de investigación sobre el concepto que es Boris durable se le responde que trastornos precoces provocan efectos precoces que pueden durar si el entorno familiar y social lo convierte en relato permanente es decir acá está el primer planteo crítico de la noción de determinismo en el sentido de determinismo es como decir no está todo escrito en el sentido primario bueno nos quedamos con la capacidad de sobreponerse fortalecerse y transformarse frente a la adversidad por supuesto que el concepto de resiliencia es un concepto que surge en función de toda la teoría del trauma de maneras distintas de ver la teoría del trauma de diferenciar los efectos disruptivos de los efectos traumáticos de diferenciar los efectos disruptivos de los efectos traumáticos y los efectos provocados por el estrés o la sobrecarga del estrés lo que genéricamente llamamos adversidades pero acá nuevamente aparece el término diferenciable sobreponerse y fortalecerse diferenciable de transformarse Boris Irunic en un libro que fue el primer libro que llegó a Argentina por lo menos el primer libro del creo que primero el segundo libro en el idioma español escribe para metamorfosear el horror hay que crear lugares donde se exprese la emoción la transformación se hace apenas se la puede es gozar poner en escena convertir en relato o en reivindicación militante son los cuatro caminos que plantean en un subjetivo el libro porque el título es la maravilla del dolor nosotros hemos estado estudiando a partir de la actividad de Chirunic y desde una perspectiva psicoanalítica este tema y planteamos diferencias conceptuales entre sobreponerse y fortalecerte como recursos joycos muy importantes muy valiosos muy necesarios frente a la diversidad pero diferenciados del transformarse e inclusive transformar que lo entendemos como un potencial inconsciente subjetivo el concepto de potenciales inconscientes lo hemos desarrollado dentro de un modelo en el cual planteamos la coexigencia entre la actividad representacional y lo irrepresentable bueno un modelo que tenemos como estrategia tópica al cual no me voy a ocupar pero si me voy a ocupar de definir como entendemos estos potenciales porque justamente a un potencial que llamamos hermenéutico lo asociamos con la misión de creatividad y a un potencial que llamamos heurístico lo asociamos con la noción de creación o sea que observen que estamos haciendo una diferencia que por supuesto no es sencilla entre la noción de creatividad y la noción de creación entonces lo que llamamos potencial hermenéutico es la capacidad típica de enmascarar y descifrar a la vez las propias producciones físicas las llamadas formaciones del inconsciente poniendo en evidencia la creatividad impústica de la mente humana o sea acá estamos usando el término creatividad y después lo voy a retomar en el arte por supuesto pero ¿hay algo que muestre mayor creatividad que un síntoma neurótico que la mente logra enmascarar algo y a la vez dar los elementos para descifrarnos y el potencial heurístico lo planteamos como la capacidad de creación de lo nuevo a partir de la necesidad de creatividad y de un vínculo significativo que fue mencionado por Sobeli que fue mencionado por digamos de distintas maneras distintas autores han jerarquizado en mayor o menor medida el aspecto vincular acá viene la otra fuente psicoanalítica además de la de Boi Tirulli que venimos trabajando hace muchos años bueno como mencionó Gerardo en el libro nuestro último las dos ediciones del libro son sobre procesos terciarios digamos conceptos que era André Grimm que lo definió como la articulación e implicación mutua o puesta en relación entre los procesos primarios y secundarios prohibianos él lo plantea con una formulita donde A son procesos primarios y B son procesos secundarios y marca una relación X entre A y B que nosotros le atribuimos la base teórica de la noción de creatividad la que permite en un segundo movimiento por eso era la fórmula que ampliamos los procesos primarios en relación con los secundarios permiten capturar y dar nuevo sentido a lo originariamente representable representado por la letra C ahí es donde ponemos o usamos el término creaciones quizás y por supuesto que eso es posible a partir de vínculos intersubjetivos significativos Justamente Green en el 80 dice escribe no se trata tanto de que los procesos secundarios dominen a los primarios cuanto de que el analizando pueda ser el empleo más creador de su coexistencia y ello en las actividades espirituales más refinadas lo mismo que en la vida cotidiana y termina con una frase subjetiva que muestra la dificultad el misterio y la complicación la complicidad que tiene esto porque dice tal vez sea mucho pedir la leyenda dice que Green estaba ya separado de Lacan y estaba un poco molesto por lo que él entendía como secundarización del cierto lacanismo inicial en el proceso analítico y a la vez estaba muy enojado por lo que me he propuesto bueno estaba enojado básicamente con el auge de la antisintiatría Ronald Lein etc que él le atribuía una primarización del proceso analítico por eso es la idea del proyecto terciario quiere volver un poco a Freud remarcando claramente el interjuego entre el proceso secundario y primario creo que esto es conocido pero tiene que ver justamente con el tema del vínculo es la famosa carta de noviembre de 52 de Winnie con la Melanie Klein donde dice lo primero que quiero decirle a Melanie Klein es que puedo advertir cuán molesto resulta que cuando algo se desarrolla en mí por mi crecimiento y mi experiencia analítica deseo expresarlo en mi propio lenguaje lo que yo quería el viernes era sin duda que hubiera habido algún movimiento de su parte en dirección al gesto que hago en este artículo es un gesto creativo y no puedo establecer ninguna relación a través de este gesto si no hay alguien que salga a su encuentro volviendo y retomando el concepto de la potencia de los inconscientes y sus vecinos consideramos que el potencial hermenéutico se activa en el topos de lo reprimido y de allí podemos empezar a hablar de cierto movimiento creativo que está por ejemplo en el síntoma en el acto fallido yo podría decir hasta en la transferencia donde la creatividad de la mente puede hacer sentir que el que está sentado detrás del diván es el padre y cuyo modelo es el sueño o sea si tenemos que hablar de creatividad la tenemos todos los días todas las noches mayor o menor en el día con mayor o menor recuerda y diferenciamos el potencial heurístico activado más en el topo de lo que llamamos el chindigo que el término que usamos nosotros pero que es sinónimo de lo representable de lo que muchos autores han llamado de distintas maneras la antirepresión lo prepsíclico bueno lo originario el pirarón de nieve bueno en fin una larga lista de el campo o el topos de lo que no es la represión o no depende de la represión y allí el concepto paradigmático para nosotros de esta noción es la del juego que el sueño es creatividad en el sentido científico de la palabra creación es el juego el juego en el sentido unicotiano ahora voy a volver a eso pero por supuesto estos potenciales los los ponemos en movimiento en el arte y en la ciencia y finalmente debajo del concepto que está debajo de la diapositiva también en lo que llamamos desarrollo resiliente en función de estas cuestiones nuestra definición de la resiliencia ahora es una metamorfosis subjetiva producto de la activación de un potencial que implica funcionar en proceso terciario es decir con la fluidez divinada entre los no hay los secundarios necesaria para la creación de condiciones cínicas nuevas y por supuesto con la imprescindible existencia de vínculos intersubjetivos identificativos o sea creo que podrán comprender que eso no tiene nada que ver con la misión de sobreadaptación más bien es opuesto y lo que estamos planteando es una visión psicoanalítica de un concepto que en el psicoanálisis no ha tenido una buena recepción en general y que ha sido muy desarrollado en los campos más del conductismo el conectivismo o bueno en general en la sociología consideramos que la residencia no puede ser reducida a la noción de afrontamiento o a la de sublimación o reparación aunque estos mecanismos se describen o sea fue mencionado a Porto Dele y fue mencionado es decir en varios trabajos los conceptos de sublimación loidiana y de reparación cleñana se incluyen la noción de afrontamiento o coping que proviene más bien justamente de la teoría cognitiva se incluyen con respecto a eso pero se incluyen pero no lo queremos ni lo podemos reducir a particularmente con el afrontamiento el afrontamiento es un recurso yoico valioso pero que no constituye el núcleo central de lo que entendemos como desarrollo de la utilidad que cuestiona los determinismos lineales produce una fuerte transformación de la subjetividad que logra convertir el daño en fortaleza y evitar que la herida que va a estar siempre devenga minugalía a través de una capacidad universal propia de la condición humana que es recrear e inventar nuevamente bueno este es el diccionario el diccionario definiendo creatividad como capacidad para realizar lo que está físico porque la cosa se metía en imaginación el plantear los problemas de manera divergente bueno estos son temas muy conocidos pero nosotros pensamos que de la definición de creatividad que se sume a la de imaginación pareciera desprenderse que existe a veces una capacidad de resolver problemas vía otra forma de pensar divergente que inclusive se ejercita y enseña y que implica el desarrollo de la habilidad de Freud pero como dije antes desde una perspectiva psicoanalítica ¿no hay acaso algo más creativo que los sueños tanto fallidos chistes transferencias sintomas psico-neuróticos lo que estamos entonces enfatizando es la exigencia de una forma inconsciente de resolver problemas que no son ecuaciones o páginas y telas en blanco sino conflictos propios de la naturaleza humana que son en el primer Freud los del deseo y la interdición esta es una condición que constituye un potencial inconsciente universal hermenéutico en el sentido que alude a lo que se enmascara de acuerdo a determinadas reglas y se descifra también siguiendo ciertas reglas con respecto a la creación estamos haciendo esta diferente los diccionarios hablan de producción de una cosa a partir de de la nada que es un tema muy discutible que es el acto divino producción de una obra a partir de la capacidad artística imaginativa del sector o acción de la resistencia de un esporte uno de los grandes problemas del psicoanálisis actual que ya estaba planteado en un segundo Freud y alrededor de los funcionamientos críticos derivados de la carencia o el exceso disruptivo donde se evidencian fenómenos del orden de la activación comportamental y osomática y no tanto los falsos que trata justamente de aquello que nunca tuvo representación de lo que quedó apartado del comercio creativo representacional de cosas y palabras entre procesos primarios y secundarios que entendemos como lo que vivimos aquí ya no se trata de excavar para buscar el tesoro escondido pues solo se encontrará el hueco que dejó la bomba aquí es entonces donde se plantea la existencia del segundo potencial inconsciente que sería heurístico en el sentido que se refiere a la capacidad de la invención y vuelvo a repetir que el modelo teórico sería el huevo la creatividad que puede entenderse como individual es requisito de la posibilidad de creación y a su vez solo es posible que exista un vínculo con el objeto la creación de acuerdo al matiz diferencial que planteamos es en realidad una construcción colectiva en el sentido de otro a quien decir con quien construir un relato y o realizar una acción transformable creatividad sería recolectar las intuiciones poniéndolas a jugar con los razonamientos para resolver el conflicto que se requiere pero creación es además la realización de gestos espontáneos la frescura de Joel McDougal que generaba Alicia tiene que ver con la noción de espontaneidad de gestos espontáneos y compartidos que permitan construir sobre el existente por otra parte creatividad es una condición necesaria y siempre presente para que se desarrolle una práctica con la lógica del invento que constituya lo que entendemos como creación la virtud de la acción de crear en el diálogo analítico este es un cuadro que se indica acción resultados sentidos modelos de la acción la acción es de crear resultados creatividad resultados creación en la creatividad en el diálogo analítico hay un desciframiento hay un hay un sentido descubrir modelo del sueño en la creación acá hacemos una diferencia en el diálogo analítico una cuestión es lo que lo que el analista construye junto con el paciente en el juego analítico en el playing de Willicott otra cosa que a veces se llama creación es lo que el analista impone como conceptualización acerca de lo que le pasa al paciente que está más cerca del gang que puede hablar de que hay un juego pero un juego ordenado exclusivamente por el analista por eso la relación es monológica en cambio tanto en lo descubierto como en lo construido en el campo analítico con el sueño y con el juego argentino de playing está muy asociado a los procesos perciario analiza y analizando en una relación dialógica claramente dialógica vicinitudes y misterios de la creatividad y la creación en el campo bueno acá lo que estamos planteando es que la producción artística ojo misterio parte de la base del misterio parte de la base de que como creo lo que ha hablado sobre él y también Alicia acá lo estamos simplificando un poco porque hablamos de tres aspectos inspiración que tiene que ver con un conjunto de nociones como invención reescritura improvisación e imaginación transpiración que es un recurso ideólico necesario y insistimos en el vínculo en el papel del otro en el valor del sostén es decir la producción artística como un complejo conglomerado variable entre inspiración transpiración y sostén pero eso no es todo porque la producción artística tiene un impacto estético que ha tenido numerosas discusiones numerosos desarrollos con respecto a la ética bueno desde Aristóteles hasta Melcher pasando por Bion insistimos también el tema de la legitimación cultural que brinda la valoración esa valoración es un factor esto es muy resumido muy simplificado y con todo el misterio y las dudas que aún se le ocurran pero en nuestra experiencia más o menos lo pensamos así por ejemplo en un poema de Jorge Luis Borges que se llama La Vica esto es un fragmento bueno en el párrafo final dije nada hay tan antiguo bajo el sol todo sucede por primera vez pero de un modo eterno y escribe el que lee mis palabras está inventándome e invención en el libro de Giorgio Melchior y sobre Joyce el oficio de escribir muestra una foto de Marilyn Mordo leyendo el famoso Ulises y Melchior y escribe en el rostro de Marilyn hay una concentración una perplejidad infantil no se está propilando del texto está traduciendo a su experiencia personal está creando reescribe en cada lectura el libro de John la reescritura en el ámbito de la música en el American Jazz Player yo soy bastante aficionado al jazz en realidad es más tradicional pero acá vamos a ocuparnos del bebop y de la década de 50 de Charlie Parker con Mike Davis y escribe Charlie Parker cuando estoy tocando una nota alta sé que tengo que bajar pues va a entrar Miles y eso nunca lo sabrán no sé de dónde lo sé no me lo pregunto en un libro de Carrier y Bonitzer sobre la práctica del guión cinematográfico acá viene un poco más la transpiración escribe sabiendo y verificando cada día que la imaginación es un músculo subjetivo los alumnos guionistas de una escuela deberían imponerse este articlisma contarse diariamente historias o incluso trozos girones de historias una actitud singular de una entrevista en la calle una frase inhabitual oída en el metro con el único fin de entrenarse interesado a alguien como ya he dicho o sea estos críticos cinematográficos y cineastas estaban planteando un poco la necesidad de los recursos geóricos justo en un juego o sea no es todo inspiración y voy a terminar con el edipo pero el edipo sugestivo esta es una figura que se encontró en una ánfora y que está en el Museo Gregoriano del Vaticano es el edipo y el esfinge ¿no? famoso momento con el esfinge ahora el edipo está con sombrero muy vestido la esfinge no parece muy femenina que observa el detalle y esta fue la figura que adoptó la asociación psicoanalítica argentina para dar sus medallas y para su revista la misma figura es una figura que viene del Vaticano donde la esfinge no es una mujer y donde el hombre está muy vestido a diferencia de lo que hizo Ingres en 1877 donde ya claramente la esfinge es una mujer donde el hipo como corresponde está desnudo y es un joven y no es lo mismo que en 1864 hizo Gustavo Moró donde la esfinge se le tira encima del hipo en el barrio acá en Buenos Aires diríamos que lo quiere comer en Argentina se está usando mucho el verbo comer como sinónimo de coito de acto sexual pidiendo Freud ¿no? regresión oral de lo genital pero en realidad lo demoró en 1864 una interpretación creativa muy distinta en cambio Georgio El Chirico en 1927 la mantiene como mujer pero es un elipo que tiene en su falda toda una ciudad toda la cultura y está pensando ¿qué le voy a responder a la esfinge? cuando me hace la pregunta sobre ¿cuál es el animal que famosa este dos y tres patas ¿no? y para ir terminando Francis Bacon si hay alguien que ha tenido una vida sufrida por su homosexualidad donde él claramente planteaba una atracción sexual directa a su padre que su padre lo rechaza que después tiene diversos amantes una vida muy frugida entre el alcohol bueno la interpretación de Bacon que dijo frente a la esfinge es mostrarle a la esfinge su pie su talón dolido destruido tomando del mito el momento en el cual Lázaro Yocasta por el famoso lo que dice el famoso oráculo lo mandan al campo lo mandan lo hallan bueno el famoso castigo que después recobre el pastor muestra su dolor inclusive es interesante porque en una investigación que tienen que algunos autores no sé si se puede ver acá hay una figura que según Bacon representa una furia o una heriña esas figuras mitológicas que castigaban que tenían mucho que ver con que en el arcul castigaban cruelmente o sea lo que quiero mostrar son diferentes artistas como utilizan el concepto de creación en el sentido de hacerlo nuevo hacerlo nuevo sobre algo muy viejo y termino con una famosa frase de Sartre creo que que tiene que ver con la resiliencia donde dice que lo importante no es tanto lo que hicieron con nosotros y no lo que haremos nosotros con lo que hicieron con nosotros y Luis otra artista contemporánea también que ha tenido una vida bastante sufrida escribió que el arte es garantía de cordura es lo más importante que puedo decir yo también así que muchas gracias muchísimas gracias al doctor Zuckerfeld bueno hemos llegado al momento entonces de abrir la discusión y escuchar los asistentes también a los expositores verdad e intercambiar sobre estas ideas que están colocadas hoy en este encuentro sobre el psicoanálisis y creación pueden hacer uso de la de la manito verdad de levantar la mano como para poder entonces ir organizando la sucesión de intervenciones o también escribir algún mensaje en el chat y entonces con ello podemos podemos empezar el intercambio en este momento pudiera ser muy muy recomendable abrir o encender las cámaras como para poder este vernos y que quede tal vez testimonio gráfico de nuestra presencia acá bueno mientras mientras van surgiendo ideas verdad a ver tenemos por acá a la doctora Milagro Fabúndez Milagro desde la casa de la sociedad psicoanalítica de Caracas bienvenida Milagro adelante hola gracias 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 por este maravilloso encuentro bueno me parece un panel de lujo las tres posiciones también trabajadas complementarias distinguidas encantadas bueno antes que se haga cola con las preguntas tengo otras pero pero quería preguntarle al doctor Sockerfeld doctor Sockerfeld yo sigo su trabajo desde hace muchísimo tiempo debo decir que además me rescató en pandemia cuando empecé a trabajar este tema de los procesos creativos bueno justamente frente a la incapacidad de vernos sostenidos por los vínculos en estos momentos tan duros que pasamos en el confinamiento me pareció que su trabajo sobre los procesos terciarios es un trabajo sumamente innovador y que rescata además una noción importantísima de qué ocurre con el proceso creativo más allá del artista pleno que pasa con el proceso creador en muchos ciudadanos de a pie que no llegan efectivamente a desarrollarse en el medio artístico pero sin embargo pueden tener ese proceso heurístico del que usted habla tan brillantemente yo quería preguntarle por la por el par inspiración transpiración porque me pareció interesantísimo el concepto de transpiración como un recurso yoico y bueno quería saber si nos puede sé que el modelo es reducido y que usted lo presentó bastante integrado pero bueno me parece que ese par allí que usted plantea sobre la inspiración transpiración es algo que bueno que si puede si puede darnos un poco más de de contexto sería maravilloso muchas gracias gracias milagro bueno sí bueno vamos a leer un comentario más y pasamos entonces al doctor para que pueda ir respondiendo vamos a reunir algunas de las intervenciones por acá tenemos un mensaje del doctor Raskin Carlos Bravo excelentes exposiciones muy nutritivas y estimulantes a reflexionar un tema tan denso y provocativo gracias a los doctores Zuckerfeld Paez y Leice debo retirarnos un caluroso abrazo a todos gracias a los organizadores y seguimos bueno vamos a escuchar entonces al doctor Zuckerfeld adelante bueno milagro lo que más puedo desarrollar en general cuando se plantea estas problemáticas del acto de crear en términos generales aún sin hacer diferencia como yo quise mostrar algo entre la actividad y la creación se tiende tradicionalmente a pensar en la un poquito más en la inspiración pero acá hay algo que lo cuando le agregamos la noción de transpiración en recuso en realidad nos estamos refiriendo algo que creo que fue mencionado que es por ejemplo en el jazz vuelvo al jazz la llamada improvisación la hacen muy bien los que han estudiado muchísima música es decir el concepto de improvisación que va al diálogo analítico lo hace mucho mejor que un candidato que inicia la formación analítica en el tipo la idea de transpiración alude a eso en el diálogo analítico y frente a una cuestión de adversidad por ejemplo en otro día cerca de aquí se cayó un hombre a la calle no se sabía si era un infarto o que era y una mujer que estaba al lado le dijo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? se puso a agarrar vino otro rápidamente y le hizo el RCP le hizo el masaje cardíaco y bueno no era tan grave se levantó bueno perfecto la gente empezó a comentar bueno una le dijo ¿qué? usted improvisó sin saber qué está pasando no yo soy paramédico del hospital sanario quiero decir fue visto como improvisación simplemente por el momento rápido pero el acto la acción la acción de esta persona era de una enorme profesionalidad ese tío tenía mucho conocimiento por supuesto que a veces la inspiración es tan poderosa pero en general en general y uno lee o estudia bueno todo el día tiene una clase de biografía de historia de diferentes creadores pero en general por ejemplo en el mundo de la pintura en las artes plásticas en general todos tienen formación difícilmente se construya una obra importante con lo que llamaríamos pura inspiración necesitas saber manejar el pincel necesitas saber que el óleo funciona de la misma manera que la acuarela es una cantidad de posiciones que tienen que saber claramente contra la aspiración en el mundo de la música hay que hablar yo quería tocar la trompeta suponía que tocar la trompeta me hubiera hecho que era más fácil que otros instrumentos al ver la trompeta tuve que aprender a soplar y fracasé tanto que me partí los labios se suponía que como sabía leer un poco de música ya con eso iba a tocar la trompeta no pude y mucho más no te podría decir creo que tu propio nombre hace que a veces te crea que toda la producción artística o la producción la producción terapéutica digamos sea milagrosa en general hay que transpirar gracias gracias doctor tenemos por acá Alicia Alicia tiene la mano levantada adelante Alicia para preguntarle algo al doctor Zuckerberg en el sentido de se llama un poquito la línea la línea de milagros yo para no ser muy larga yo hice mi posgrado hace muchos años en psicología clínica en el Peñón hospital que hoy en día está cerrado lamentablemente como tantas cosas que se dan en nuestro país mis profesores eran básicamente psicoanalistas de corte muy psicoanalítico cuando terminé el posgrado trabajé en la maternidad Concepción Palacios que es una un centro de atención a las madres que van a dar a luz etcétera donde la población de la época era población extremadamente pobre este bueno no voy a echar mucho los cuentos pero a mí me parece importante el límite o la necesaria el necesario pensamiento y entrenamiento de los terapeutas para trabajar con gente de medios tremendamente desposeídos porque la paradoja es que están afectados primigeniamente por conflictos yo diría irrecuperables más que reconflictos déficit de difícil recuperación por ejemplo en Venezuela se formó una cadena de ayuda cuando votaron a 3.500 empleados de PDVSA que deben haber oído por lo menos los del sur deben haber llegado yo creo que ahí nos hicimos famosos en el mundo e hicimos un cordón de ayuda psicológica psicoterapéutica y vino mucha gente pero la consulta era como para era desde la inmediatez que hago con mi hijo que está tirado en una cama y no se quiere levantar en todo el día que es un poco la consulta de los hospitales públicos de los posgrados por lo menos en nuestro medio yo me imagino que en cualquier centro del mundo que dé labor de atención de este tipo pasa entonces me parece interesante lo de la creatividad porque es casi inexistente la asunción libre en el sentido que no saben hablar no lo digo peyorativamente o sea lo digo como un testimonio en donde el ejercicio del analista del psicoterapeuta psicoanalítico es un lujo que no todo el mundo no porque cueste dinero solamente sino porque la gente no se lo sabe proveer sabe qué hacer con eso eso era la línea de los procesos terciarios de acuerdo gracias Alicia Doris tiene la mano levantada y luego leemos acá varios mensajes que han ido dejando en el chat adelante Doris Doris Berlín psicoanalista de la sociedad psicoanalítica de Caracas adelante bueno mi intervención iba también por el lado del déficit porque a mí me llamó mucho la atención el trabajo de Alicia donde ella explica que bueno en el proceso analítico el desprendimiento o el alejamiento del ideal del yo y el super yo para que el sujeto poco a poco encuentre voz propia eso es parte de la creatividad en el proceso me preguntaba cuando la oía qué pasa con las personas que no tienen simbolización qué pasa con las personas que tienen déficit entonces hay que hacer un trabajo previo ¿no? un trabajo previo de crear esos puentes para que las personas puedan hablar expresar sus afectos se superará será posible que esas personas lleguen a un nivel creativo ¿no? a mí me parece que sí ¿no? pero que eso me parece importante porque entonces la creatividad solamente estaría dada para personas que pueden simbolizar según la definición tuya ¿no? si no si no se puede simbolizar qué es cómo se puede ser creativo tanto visualmente como virtualmente como en los actos ¿no? esa era mi pregunta gracias Dori ok bueno vamos a a leer algunos de los comentarios acá en el en el chat ¿no? Rosa Castro excelente participación doctor Rubén las viñetas de la finja y su lectura la creatividad y creación inherente a los hombres y su existencia nos salva de la crisis de la civilización gracias Claudia Arias psicoanalista también de la sociedad felicitaciones y gratitud por las excelentes ponencias luego agrega importante el enfoque de la creatividad no solo como la creatividad artística en mayúscula sino como la capacidad de manejar el dolor de la falta y del dolor ante la adversidad esto está presente en los tres expositores señala Claudia ¿no? María Elena Abdur-Masí psicoanalista de la SOE extraordinarias exposiciones de los tres muy agradecida a la sociedad psicoanalítica de Caracas por estos encuentros además también está alzando la mano por aquí ya lo vimos y bueno otro comentario acá muchas gracias por las exposiciones las tres han sido excelentes bueno María Elena tienes la palabra muchas gracias buenos días se me escucha sí con claridad quizás quisiera agregar un ejemplo muy vívido de lo que yo entiendo por resiliencia y me gustaría que el doctor Rubén Zuckerfeld pues me ayudara a pensarlo un poco hace es el caso de un niño de la calle en ocasión de lo que decía Alicia que en consulta me dice luego de que ya es un adulto un ingeniero diseñador de helicóptero que embelleció su desolación al ver un patito de plástico nadando en un charco de barro del vecindario recogió el juguete lo lavó con agua del chorro del grifo lo limpió lo envolvió en papel periódico y lo puso debajo del cartón donde dormía una fría noche y al día siguiente un día de navidad pensó creyó y vivió que eso era un regalo y en efecto en realidad eso fue para toda su vida porque él sintió que era un mensaje que sus padres desde otro lugar le hacían para que tuviera la esperanza y motivación de continuar y no se rindiera a la destrucción es como entender que es la narrativa que le da a uno a las experiencias que ha vivido lo que de alguna forma sostiene esa resiliencia no sé me gustaría verlo como lo ven ustedes gracias Elena adelante si comento me parecen muy interesantes los comentarios de de Alicia y de Doris que introducen conceptos de déficit en nuestra concepción digamos el concepto de déficit bueno uno de cuyos autores por lo menos se conviene un poco del cosput pero digamos filismo hay varios autores que han trabajado sobre el tema pero el concepto de déficit puede aludir a distintos niveles uno es el uso más psiquiátrico médico empezamos por eso que es déficit de recursos vitales básicos condiciones se usa el término déficit en el sentido de no tener hogar no tener vínculos no tener dinero no tener decisión médico psiquiátrico y analíticamente a nuestro modo de ver podemos hablar de déficit fantasmático déficit simbólico déficit narcisista narcisístico en el sentido de el déficit de autoestima digamos en lo real y déficit de habilidades digamos de recursos en varios niveles por un lado y por otro lado nosotros consideramos que el aparato psíquico cuando mencioné la idea de lo irrepresentable quiero insistir en la cierta coexistencia de nuestra capacidad simbólica gracias a gracias a Freud descubierta con el psicoanálisis cuando descubre el inconsciente el inconsciente y la represión y nuestra capacidad simbólica y nuestra capacidad simbólica coexistiendo con aspectos necesitarios que todos tenemos desde el punto de vista psicoanalítico ahora lo que mencionaba Doris y creo que Alicia y ahora con el ejemplo del niño de la calle que menciona María Elena está aludiendo justamente a uno de los digamos núcleos y motivaciones y necesidades de tratar de entender desarrollar y utilizar el concepto de resiliencia o de desarrollo resiliente porque el patito que encontró azarosamente otra cuestión también es el encuentro azaroso con algo que permite al sujeto en estado con violencia muy traumática o con condiciones muy deficitaria encontrar algo con lo cual construye un relato cirulito lo dice perfectamente lo importante es el vínculo con otro con otro de carne y hueso que le brinde amor incondicional como dice cirulito pero pero a veces ni siquiera es posible eso a veces una pintura una música un patito esto es absolutamente aleatorio genera para el sujeto un reencuentro y la posibilidad de una narrativa en la cual encontrarte a veces más o menos mística y a veces no necesariamente mística pero quiero decir ese es el punto donde se inicia la posibilidad de transformación justamente justamente bueno ahora los programas comunitarios para el desarrollo de resiliencia han tenido dos facetas una que tenemos un poco errónea y otra que creemos muy importante para el futuro una es como se diría el viejo la vieja frate era dar pescado la otra es motivar para encontrar el pescado para enseñar a pescar un poco serían pero el enseñar a pescar no en el sentido rudimentario sino en el sentido de lo que implica como involucración cosa que un analista tiene pacientes graves pacientes que han tenido adversidades muy importantes y uno lo sabe perfectamente pero eso lo sabe uno desde Winning no solo Winning yo creo que Freud también el concepto de sostén el concepto de apoyo en Buenos Aires durante muchos años si uno decía que le brindía apoyo al paciente prácticamente era expolgulgado la ciudadanía psico-aética argentina era una época por supuesto que esto cambió notablemente yo creo que el episodio de lo que cuenta María Elena hace que además aparezca otro aspecto fundamental en la residencia, que es el concepto de esperanza. ¿Pero qué es lo mismo en cualquier paciente oncológico? ¿Qué es lo mismo en cualquiera que haya tenido una vivencia traumática a partir de algún evento doloroso? O sea, por eso durante el tiempo desarrollar todo lo que propone el desarrollo requiriente. Son todas cuestiones que implican transformaciones. En Argentina, fíjese, cuando Sirulnit define, usa el concepto de metamorfosis, que hay algo que más representa a la transformación es la metamorfosis, que viene de la biología, ¿no? Pero es una, espectáfricamente, es la máxima transformación posible. Y en Argentina, bueno, creo que es bastante conocido la dictadura, las desapariciones, etcétera, etcétera, pero junto con esa tragedia argentina desde el año 76, desde el año 73, surgió la llamada, ya creo, famosa, Madres de Plaza de Mayo, a la cual está dedicada nuestro libro, porque son el paradigma de una transformación resiliente notable, de verdadera transformación. No se adaptaron exitosamente, se transformaron desde la paz de casa, bueno, muchas cuentas, esto está muy desarrollado, se transformaron y transformaron, es paradigmático. Bueno, así que, muy bienvenido el partido. Vaya a saber cómo fue la evolución de esa persona, pero realmente, puedo imaginar que es un poco mejor que lo que era antes. Gracias. ¿Qué, no lo escucho? ¿Está hablando? Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, tenía muteado el micrófono. Bueno, varias manos levantadas, conocidas por acá. Jan Marta Ucic, psicoanalista de la Sociedad de Caracas. Adelante, Jan. Después María del Carmen Níguez y Carmen Guelena. Los Reis, adelante. Adelante, Jan. ¿Tienes el micrófono en mute, Jan? Eso es. Adelante. Decía que agradezco un montón a la dirección científica, la organización de esta mañana tan fantástica, con los comentarios y los trabajos de Alicia, de Sodeli, de Rubén. De los cuales creo que, entre muchas cosas, se desprende una invariante fundamental que tiene que ver con la presencia del otro. Digamos que nos enfrentamos siempre al lugar común del artista ensimismado en la soledad del taller, creando. Y ante esta imagen aparente de soledad, casi que replicando a Winnicott, siempre hay un otro más allá del ensimismamiento que uno observa en la producción. Y ese otro me hizo recordar que, por ejemplo, para un autor tan notable como Meltzer, esa presencia del otro él la ponía en términos de un conflicto estético. Es decir, como ese otro, en su opacidad, en su fricción, de algún modo incitaba a esa exploración del mundo interno de ese otro, no en términos intrusivos, sino más bien en términos, si se quiere, imaginativos. Y esto me hace pensar, de nuevo siguiendo a Meltzer, en que importa menos la concreción de la obra en sí y tal vez más la motivación que orienta la producción de ese objeto. Es decir, hasta dónde el objeto artístico o el objeto creado invita a la exploración de esa interioridad y comunica lo entrañable de ese proceso o hasta dónde ese objeto creado más bien comunica un extrañamiento y una cierta modalidad intrusiva. Pensaba, por ejemplo, en Sodeli cuando menciona a Orlando, esta artista que genera transformaciones sobre su propio cuerpo por la vía de cirugías plásticas que son televisadas en tiempo real y cuánto hay allí que comunica a lo entrañable, que invita a lo entrañable a tratar de imaginar lo interior o si Orlan más bien está del lado de, digamos, el extrañamiento. Y todo esto un poco para llamar entonces la atención sobre un tema que me parece fundamental, que es de nuevo entonces cómo el diálogo analítico y cómo la palabra del analista es en sí mismo un objeto creado. Yo creo que plantear el acto analítico como acto creador sigue siendo un punto muy importante para pensar. Y entonces retomo dos puntos. Tal vez anteponer una estética del acto analítico antes que una ética del acto analítico. Este sería un primer punto para pensar y un segundo punto retomando la distinción que hace Rubén entre represión y lo escindido porque está la indicación de la escuela francesa de la utilización del preconsciente del analista como incitador del preconsciente a veces del analizando cuando esto no está de algún modo motorizado que me da la impresión que en lo preconsciente se aloja en lo reprimido. Pero me pregunto dónde se aloja lo escindido en el campo analítico. Y ahí creo que ya lo pude más o menos responder en un punto. Si el campo como algo que trasciende a la dupla analítica aloja lo escindido, que tiene más que ver con lo creado y no tanto con la creatividad. Y pensar este interjuego entre lo creativo y lo creado en el diálogo analítico. Un poco vengo con estas inquietudes para ponerlas sobre la mesa. Gracias, Jan. No sé si escuchamos a María del Carmen, María del Carmen Níguez, psicoanalista de la sociedad, presidente de la sociedad en estos momentos. No sé si me escuchas. Adelante, María del Carmen. Gracias, Gerardo. Bueno, aprovecho ya en nombre de la sociedad y de la actual gestión que presido de la sociedad psicoanalítica de Caracas agradecer a los organizadores y a esta iniciativa tan importante, tan interesante. Esta apertura para pensar temas que nos tocan de cerca en nuestra práctica, pero que constituyen también un acto de creación. Bueno, son muchas cosas, muchas aristas interesantes que se han tocado hoy, pero en particular me quedé con el término de transpiración del doctor Zuckerberg, que traía también milagros, en el sentido de la experiencia. ¿Cómo todo acto de creación implica una transpiración? No solo la inspiración, sino también una experiencia, un manejo de la técnica, me preguntaba. Y recordaba que justamente esta semana, que también por iniciativa de Alicia Leisen nos reunimos con la doctora Gample para hablar con ella de su teoría de los efectos radiactivos y de la terapia, digamos, del trabajo con poblaciones traumatizadas. Ella nos contaba de una pequeña anécdota o viñeta de un niño que le tocó ver que había vivido una experiencia traumática y en la narración de esta experiencia del niño, ella se percató que el niño no podía respirar, que tenía una dificultad para respirar y que se traducía también en la manera como hablaba, etc. Entonces a ella se le ocurrió, como intervención analítica, terapéutica, era un juego donde ella imaginaba, me corrige Alicia si no lo recuerdo bien, pero era como que lo ponía, decía, aquí tenemos algo y lo vamos a soplar y lo voy a dejar ir. Y entonces ella lo... Olía una rosa para que espirara la rosa. Exacto. Aquí tenemos una rosa, la vamos a oler y por aquí la vamos a soplar y vamos a extender ese olor. Y bueno, todo eso permitió que el niño regularizara su respiración y parecía, cuando ella lo contaba, parecía, por un lado, genial, pero por otro lado también muy sencillo. Ella lo planteaba como algo muy sencillo, pero uno también, cuando la escuchaba, sabía que detrás de esa ocurrencia, de ese acto analítico, quizás, o acto terapéutico, había toda una experiencia. O sea, también en el psicoanálisis, podemos, me pregunto, podemos decir que la ontogenia repite a la filogenia, ¿no? Entonces, cualquier modificación de la técnica implica también un conocimiento profundo de la técnica, ¿no? Lo que es un gran reto, ¿no? Y que también depende del vínculo. En eso estoy de acuerdo con Yanmar en el sentido de que no es un acto solitario. Entonces, también depende de quién es ese otro que está frente a nosotros o ese objeto que nos encontramos como el objeto del niño de María Elena, ¿no? Eso quería decir. Gracias, María y Carmen. Adelante, Carmen Elena. Carmen Elena, psicoanalista también de nuestra sociedad, de la Caracas. Adelante. Carmen Elena Dos Reyes. Gracias, Gerardo. Gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecerles el evento, unirme al agradecimiento y a las tres ponencias muy interesantes. Y, bueno, en particular, agradecerte también a usted, doctor Zuckerfeld. Nosotros, yo estoy en el grupo de estudio con Alicia y hemos tenido oportunidad de revisar varios de sus trabajos. Y le agradezco mucho porque algunos de ellos han tenido que ver con lo del inconsciente reptilmido, el inconsciente escindido, procesos terciarios, tercera tópica, etcétera, y cómo nos ayudan a repensar la clínica y sobre todo ayuda mucho en la clínica actual. Mi pregunta de hoy tenía que ver con parte de lo que usted explicó, pero me preguntaba por el proceso, digamos, la creación en estos artistas que también, tanto Sodeli en su ponencia, cuando hablaba de la diferencia, el proceso creativo entre Beethoven y Mozart, y usted nos ponía estos ejemplos de algunos artistas con situaciones sumamente dolorosas, sumamente complicadas. Yo quería como preguntarle si usted, digamos, considera que hay algunas características particulares de estos artistas que hacen que su, digamos, tengan la posibilidad de una resiliencia en comparación con otras personas que con situaciones tan difíciles o deficitarias como algunos de ellos han podido vivir, este, digamos, su camino es distinto, su camino a veces es más destructivo, y estas personas logran canalizar, digamos, de una manera creativa, de una manera resiliente, bueno, a veces dolores que son hasta indecibles, ¿no? Entonces, ¿qué ha encontrado usted a lo mejor en que el camino de estas personas pueda ser por esta vía y el camino de otras, digamos, con situaciones muy, digamos, complejas también, sea más bien un camino destructivo? Muchísimas gracias. Gracias, Carmen Elena. Bueno. Tenemos acá un par de comentarios, o al menos acá en el chat, Evelyn Perí, que es psicoanalista de la sociedad, excelente actividad, felicito a nuestros expositores, y plantea, ¿qué podría originar el proceso creativo aun cuando no se tenga formación en un área, un área artística? Por ejemplo, escribir, ¿refiere predominantemente a un proceso terciario o a una experiencia de resiliencia, entiendo yo, ante situaciones dolorosas vividas? Pregunta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al panel, ¿no? Doctor Zuckerfeld, adelante. Sí, le respondo, ya en cinco minutos voy a tener que retirarme a almorzar con mi nieta, Muchísimas gracias, sí, bueno, adelante, cómo no. Primero quiero comentar el interesante comentario que hizo Jan, porque por supuesto que las ideas de Merckx son muy importantes, el concepto de lo estético me parece que es interesante, como Jan señaló que no reemplace lo ético del diálogo analítico, pero que lo incluya, ¿no? En ese aspecto. El otro punto es que el campo, lo digo todo muy rápidamente, ¿no? El campo de lo descendido en el diálogo analítico, en definitiva, es el campo de la memoria sin recuerdo. En definitiva es eso. entonces ahí viene para mi gusto un cambio fundamental en la práctica analítica, porque formados y familiarizados en lo que las neurocientíficas llaman memoria declarativa producto del campo, bueno, de represión, el proceso, etcétera, recién hace unos cuantos años cuando se desarrolló mucho más la teoría del trauma empezamos a a empezar a aprender un poco qué implica lo que algunos llaman lo representable. En fin, el campo del SOMA, el campo de la memoria sin recuerdo. Muy brevemente comento, me parece que en relación con la pregunta esta ¿y fue de Carmen la pregunta? Sí, de Carmen. En relación con esta pregunta, la respuesta va a ser un poco ambigua. Yo creo que en las figuras famosas del arte, yo mencioné a dos o tres, Rodeli mencionó muchas más, el acto creador, la creatividad y la creación que desarrollan, en algún caso tuvo un valor resiliente importante. Mejor me irá al pasar a Luis Bustuá. Pero en otro caso, como él mismo describe, yo acá tenía notado una frase de Bacon, Bacon describe, Bacon cuando ya era famoso y ganaba mucho dinero, escribe, todos los que amé se mataron, se murieron, calculo que se suicidaron y pone, no sé por qué atraigo a esa gente y no hay nada que hacer. es decir, el caso de Bacon superación, hasta el día de hoy yo la admiro, cuando hay emociones, Bacon, Lucy y Freud, el tema de Ana Morfos y todos, me apasionan, pero el pobre Bacon no hizo ningún desarrollo resiliente, con toda suerte, desde el punto de vista de lo que tenemos, en cambio Luis Bustuá sí, y algunos sí y otros no, es un misterio. Ahora, por otra parte, el desarrollo resiliente no significa una obra de arte, el desarrollo resiliente puede ser el patito que mencionábamos antes, el desarrollo resiliente puede ser mirar una obra de arte, no hacerla, no sé ni cómo se hace, pero me genera un efecto estético que realmente implica una transformación, interna a mí. Y con la escritura de Nicolás también, la escritura no de Borges, de Olcázar, que nos hacía más, sino escribir lo que sea. Bueno, una de la madre de Plaza de Mayo que apenas había hecho el más colegio primario, cuando desapareció su hija, se puso a escribirle a su hija, querida, tal, tal, y empezó un proceso que después tuvo un apoyo terapeuta y desarrolló resiliente. Después, por supuesto, salió a la calle, como dice Cirulic, la región militante, etc., pero empezó escribiéndole cantitas a su hija, una mujer que apenas sabía escribir muy precariamente. por eso digo hay que ver caso por caso en este sentido. Así es, así es. Gracias, doctor. pensaba, pensaba, digamos, en un escritor, Orhan Pamuk, ¿no? el turco, ganador del premio Nobel, que hay una novela, Estambul, en donde él, a través de la ciudad, hace un desarrollo autobiográfico realmente, ¿no? y él plantea un poco que para él, describiendo el proceso creativo, es como la posibilidad de entrar en un mundo que él llama algo así como el mundo de la locura, ¿verdad? El mundo de la desorganización, no podría pensar en el proceso primario, o al menos puede uno evocar eso, y la capacidad de poder salir de allí a organizar eso en palabras de alguna manera, ¿no? o dar comunicación sobre aquello que es lo que para él es su acto creativo, ¿no? Que sería un poco esta idea de sustituir o reparar o intentar reparar esto que, bueno, los tres expositores nos han traído sobre la reparación de aquello perdido, el reconocimiento de aquello perdido, del dolor, y religarlo en esa búsqueda a través de este proceso de reorganización de aquello que podríamos llamar el objeto de la creatividad, ¿no? pero que me parece muy importante tal vez esta idea como para remarcar de la importancia de diferenciar, creo yo, entre el valor estético que da el grupo o que da la cultura o que da la social a la capacidad creativa e incluso a la creación, ¿no? Recordaba un artista que le, un músico que le preguntaba a un músico venezolano de música, digamos, criolla que le preguntaban sobre este tema y él decía que para él todos los artistas al final lo que hacían era copiar, era imitar, que es el proceso identificatorio y que tal vez ese otro momento en donde hay como ese paso a la creación de poder hacer el aporte propio es un momento que se da en diferentes cronologías si lo queremos ver así, en diferentes tiempos, momentos, no es para todos a lo mejor, pero también es valioso como elemento digamos de restauración al propio ser y yo creo que eso nos reconcilia con aquello de no ser novel o no ser el músico más laureado o no ser el psicoanalista que creó las teorías más nuevas o lo que fuera y nos reconforta en nuestra pequeñez bueno, adelante Claudia psicoanalista también de la Caracas tienes la mano levantada pero Rubén se va, Rubén se retira queremos agradecerle queremos agradecerle altamente al doctor Zuckerfeld a la doctora Alicia Lais y a la doctora Sueli Páez además que fueron las iniciadoras y creadoras de todo este encuentro este, bueno, por la presencia y al doctor bueno, esperar igual volverlo a tener en próximos encuentros y seminarios en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas muy complacidos por haber construido este espacio entre todos ¿no? realmente muchísimas gracias muchísimas gracias quiero agradecer les agradezco nuevamente felicitaciones por la reunión muchísimas gracias tenerte mi gran apoyo en la sociedad en la revista claro muchas gracias un beso un besito un besito saludos 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 chau 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 gracias Bueno, pena que el doctor se tenga que retirar, pero me quedé con la pregunta de Sodeli, que me hizo pensar en esa primera parte de qué es el arte, y cómo mucha gente habla de la inutilidad o utilidad del arte, y las grandes cantidades de dinero que se invierten en arte, los mecenazgos, y yo pensaba en esa necesidad que tenemos los seres humanos de buscar el arte, que no necesariamente en algunos momentos es equiparable a la belleza, pero es buscar la creación artística, no sería ya el tema del creador, sino como decía esa última cita de Borges que trajo el doctor Zuckerberg, de que el texto lo recrea el lector, el que lo está viendo, ¿no? Entonces me parecía interesante que Alicia y Sodeli comentaran sobre si han pensado, que han pensado sobre la necesidad que tenemos de buscar experiencias estéticas, y que esas experiencias estéticas de los observadores, de los lectores, de los que escuchamos música, además de la transformación, como decía el doctor Zuckerberg, en relación a, y la resiliencia, que tenemos un ejemplo muy claro en Venezuela con las orquestas juveniles, o sea, todo el movimiento de las orquestas juveniles, la cantidad de niños vulnerables en situaciones difíciles, encontraron el patico del ejemplo, este, anterior del niño que se hizo ingeniero, y tenemos a muchos niños que, este, que están trabajando en todo el mundo, venezolanos, como músicos, pero también está la búsqueda que tenemos los melómanos, los lectores, los que nos gusta el arte, este, pictórico, las performances, toda esa diversidad, ¿qué es lo que nos llevaría a nosotros a buscar el arte? Y, y ese acto que Borges sugería allí, como de la recreación que hace ese otro, que no está presente en el momento en que el artista crea, pero que sí está dirigido a un otro, o viene de un vínculo con ese otro. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, podemos tratar de, de hacer acopio de las palabras de los panelistas, de Sodeli, de Alicia, de cierre, si quieren hacer algún comentario, alguna idea que, con la que quieran comunicar al, al auditorio. Bueno, ya estamos cerrando, pero, bueno, pues. Yo podría, yo podría comentar que, bueno. Adelante, Alicia. Este, la pregunta de Claudia, este, me toma un poco de, ¿cómo se llama esto? Como de sorpresa, porque ha pasado sin que nos pongamos de acuerdo, que Sodeli y yo hemos tomado en nuestras exposiciones, este, o en nuestros trabajos, líneas muy diferentes, ¿no? O sea, la línea de, aunque ambas pueden tener un denominador común, Sodeli ha tomado la línea, francamente, de la creatividad en el arte, y yo he tomado la línea de la creatividad del sujeto, y la, la, de alguna manera, como el desmontaje, o el montaje de la creatividad en el proceso terapéutico, como vía de recuperación del sujeto, ¿no? Solamente, quizás, una muy breve anécdota, que hay una parte que, bueno, que, que, que no incluimos, que es, pero que está muy relacionado, sobre todo, que vemos unos cuantos en pantalla, que no estamos en Venezuela, este, porque los valencianos están en Valencia, y la de Barcelona están en Barcelona, bueno, y hay otros venezolanos que están en los Estados Unidos, que es la creación, el proceso creativo y la emigración, que a mí me parece muy importante, porque hay una experiencia tan, eh, psicosomática, la llamaría yo, tan entrañable, de pérdida y de cambio, y siempre quiero enfatizar que no es un desastre, porque es una pérdida, es como el deseo, es como una pérdida y un encuentro, son las dos cosas simultáneamente, pero a mí, personalmente, en Valencia, bueno, yo tengo familia en Madrid, Madrid es una ciudad culturalmente muy rica, Valencia, no es tanto como Madrid, pero tiene un entorno, por ejemplo, el entorno musical de Valencia, creo que es uno de los más, creo yo, destacados de España, hay un lugar que se llama el Palau de la Música, yo cada vez que voy al Palau de la Música, es que ni me recuerdo del Teresa Carreño, es tal el aporte, tal la emoción, con el encuentro y con lo propio, o sea, que yo creo que también la búsqueda, que es la pregunta de Claudia, de lo cultural, del arte, a través de la cultura, es como una, yo creo que es una manera muy particular de buscar al otro, o de buscar un otro que te dice algo, o que te arrima algo, porque yo salgo muy emocionada, ¿no? En general, sobre todo la música, que me gusta mucho, y exposiciones que también hay aquí, tremendamente, y además es muy cómico, porque cuando vamos a Madrid, nuestro hijo mayor, lo primero que nos dice, mira, hay una exposición aquí, una allá, una más allá, nos hace todo un listado de todo lo que tenemos que ver, bueno, un comentario, simplemente, Sodeli. No, yo, bueno, son muchísimas cosas, la verdad, que ya no sé lo que iba a decir, pero son muchísimas cosas que están surgiendo, ¿no? Este, pero yo creo que me gustó mucho esto de la estética, bueno, lo he trabajado, de hecho, en mi trabajo de ascenso, lo llamé así, una experiencia estética, en el trabajo de ascenso en la sociedad, ¿no? En la terapia, en lo psicoanalítico, ¿no? En la terapia psicoanalítica, que yo creo que tiene que ver con una cosa como una impronta o un sello particular, esto que hace a lo creativo del analista, quizás rosa un poco con lo intuitivo también, hay una experticia, obviamente, hay un método, hay un rigor, tanto en el artista como en el psicoanalista, ¿no? Para desarrollar su oficio. Pero creo que hay algo que es único e intransferible, como decía, que hace al analista, de pronto, encontrar como por sorpresa, lo que decía un poco Harman, o sea, encontrarse con ese objeto, ¿no? Objeto del inconsciente, el significante, llámalo como quiera, en el encuentro con su paciente. Entonces creo que ahí hay un estilo personal, una estética también en esa relación. Y no me parece casual que los dos ejemplos que trajeron Marielena y Maricarmen sea de niñitos, sea con niños la experiencia, ¿no? Porque yo creo que con los que hemos trabajado con niños sabemos que allí se juega al analista todo, como en su saber hacer, pero también en lo personal, ¿no? Entonces la parte creativa allí surge como muy espontáneamente. Soplar una flor. ¿Es un cambio, una variante de la técnica? ¿Encontrarse el patico, envolverlo? ¿Qué se hace con eso? ¿Es una variante de la técnica o es parte de la técnica misma en el trabajo con niños, no? Donde hay todos los recursos disponibles, accesibles para uno, y de los que uno echa mano para el trabajo con niños. Y después está esto de lo simbólico, el déficit, cómo surge el símbolo, quién tiene la capacidad creadora, quién no la tiene. La creación, me parece, lo dijo muy claramente Rubén, yo comparto, se sirve de la creatividad, la creación artística, ¿no? O toda creación. Pero la creatividad es otra cosa, ¿no? Son los recursos, son las... Echar a mano, puedes hacerse... Servirse de esos recursos para improvisar, pero con una experiencia de fondo, ¿no? Entonces el déficit, quiénes son capaces de crear el símbolo, entonces hay que pensar en el símbolo, cómo aparece, cómo surge lo representable, la representación simbólica, en ausencia del objeto. Hay una búsqueda del objeto artístico, como hay una búsqueda del otro, ¿no? Yo creo que simboliza, se condensa allí, un poco la inserción también en la cultura. El proceso terciario, lo social, la civilización, alguien mencionó la crisis civilizatoria, y creo que es como una... Es el porvenir de la ilusión. Es, bueno, sino cuál es la existencia. Paul Auster, bueno, muchos otros, pues, hablaba de cómo da sentido a la vida, una vida que es limitada, que es límite, que es finita, es la castración. Entonces, un poco el arte, uno obtiene en el arte una fuente de placer, tanto el que la realiza como el que la disfruta, los que no tenemos ningún talento artístico, ¿no? Pero sí hay una experiencia estética, y no solamente en el arte, me parece que en el encuentro con otro, el encuentro en la vida, ¿no? Yo es otro, decían por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso me parece, bueno, fascinante. Y no todo el mundo tiene talento, pero la vez puede resultar indiferente, yo creo. O moverse, sea como una obra de arte, cualquiera que sea, cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? El arte es mortal, exacto. Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a los expositores, a Sodeli, a Alicia, a Rubén. Y al excelente público que estuvo hoy, en esta mañana, de intercambio acerca de este tema que seguirá generando ideas, ¿no? Psicoanálisis y creación. Desde la dirección científica y del comité ejecutivo, y la dirección de difusión y medios, la doctora Barberá, muchas gracias por toda la colaboración. Y, pues, a nuestra presidenta, María del Carmen Míguez, a todos, pues, muy agradecidos de que pudiéramos coordinar este espacio, y a todos los asistentes, y la invitación para seguir reuniéndonos en próximas fechas a discutir temas que nos movilicen a todos. Así que, bueno, una feliz mañana y un mejor fin de semana para todos, ¿no? Igualmente. Gracias. ¿Y la foto? ¿Y la foto? ¿Y la foto? ¿Y la foto? Claro que sí. Ajá. Ojo, te he tomado un día en la foto. Digamos que así es en resiliencia. Ya he tomado varias, pero... Exacto, sí, he tomado varias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.